Buenas amigos y amigas de Energía Solar Mir. Aquí estamos en Cervantes de Cartago. Vamos a hacer una instalación de una batería de litio de 10 kW a 48 voltios para que alimente aquí la casa. Y vamos a aumentar, agregar dos panelcitos más al sistema que ya está. Que ahorita les voy a mostrar donde están los paneles. Acá están. Y bueno, allá está el sistema. Ahora más tarde les muestro cómo queda el sistema. Y vamos a hacer el cambio de baterías. Aquí les voy a mostrar. Acá. Vamos a cambiar las baterías por la de litio. Eso. Eso. Acá. Acá. Vamos a ver, vamos a mover Un poco de sueldo Si, hay que moverlo así Sueldo Cuidado Siéntela en la escalera A la escalera Para ayuda A la escalera Cuidado Cuidado Aquí está sentada ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven ustedes? ¿Dónde va? Se va aquí Ahí está pegando en algo No me va a hacer fuerza Así va Pájalo, pájalo un poco al lado Listo ¿Se quedan sentados? No lo suelten todavía Voy Exacto, listo Me ocupo una arregla para con el lado ¿Se quedan? El lado de Braia El lado de Braia Ahí está Vamos para allá Ustedes Hay que levantar el decho un poquito Voy Ahí Bueno Bueno, amigos Aquí ya quedó Instalada la batería Vean qué belleza Ahí está Ya el sistema funcionando Todo quedó ahí Perfecto, gracias al Señor Jesucristo Y a nuestro amado fundador Que nos dio todo este conocimiento Y gracias a todos los muchachos que nos apoyaron Recuerden, somos Energía Solar Mir y vamos a cualquier rincón del país Gracias